Uno de los panelistas se alteró y se fue contra la conductora Sánchez Azuara. La conductora Rocío Sánchez Azuara, quien se ha convertido en uno de los referentes de talk show en México, recientemente se vio involucrada en una discusión con uno de sus panelistas o participantes de su programa, luego de que éste se molestara y no solo alzara la voz, sino que también le propinara una amenaza. El pasado martes 12 de julio, la conductora abordó el tema Mi cuñado me acosa, en donde expuso la problemática en la que la joven Samantha denunció haber sufrido abuso y acoso por parte de su cuñado Jesús, situación que era conocida por Amalia, madre de la joven. Sin embargo, ninguna de las dos se atrevía a hablar al respecto, debido a que Jesús amenazó a Amalia de acusarla por tentativa de homicidio, pues cuando él intentaba abusar de Samantha llegó a Amalia y le pidió que se detuviera con un cuchillo en la mano. Aunque todo empeoró cuando Samantha y Amalia le confesaron a Jazmín que su esposo Jesús había acosado, abusado y amenazado a ambas, quien en un principio se mostró incrédula por la situación, aunque tras varios minutos Jesús ingresó al foro y comenzó a portarse déspota con ellas y a actuar de forma agresiva. No tengo necesidad de estar aquí, dijo Jesús, previo a lanzar amenazas en contra de Rocío y dirigirse furioso hacia la salida del foro, a lo que la conductora le pidió que regresara a escuchar las consecuencias legales de todo lo que ha cometido. Toda su producción, su guerita, me van a conocer, afuera van a ver cómo me las pagan. Acto seguido, el equipo de producción logró detenerlo en una zona cercana al acceso y le solicitaron que esperara al abogado, por lo que Rocío, el equipo legal y las cámaras se movilizaron hacia donde ahora se encontraba Jesús y le explicaron las consecuencias de sus actos, aunque al hombre no pareció importarle nada. Yo vine con otro afán y eso que vengan a decirme mentiras en televisión nacional, no saben en lo que se están metiendo, dijo Jesús previo a amenazar a la producción una vez más, a lo que Rocío le cuestionó si ella también estaba incluida. Ella es parte de equipo, al amenazarla a ella me amenaza a mí, le preguntó de frente. Usted me está amenazando, dijo la famosa, por lo que Jesús expresó que lo tomara como quisiera y el abogado le dijera que si Rocío quisiera podría ir, contra él por amenazarla, mismas que quedaron grabadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!